Y aquí están de nuevo, el más osado grupo de pilotos de carreras del mundo en sus... ¡Autos Locos! Compitiendo en las carreras más peligrosamente divertidas de la historia. Ya se acercan a la línea de salida. En primer lugar viene Perro Bello en su auto tempestuoso. Se siguen Brutus y Listus en su tronco Svagen. En tercer lugar el Super Chatarra Especial.